Ayer un muchacho de la Guaira, Laya, Julio Mayora, hizo una proeza olímpica, obtuvo una medalla de plata por primera vez en levantamiento de pesas. Muchacho, lo abracé por el teléfono, lo llamé. Verdaderamente impresionante el triunfo de este muchacho que se enfrentó por la medalla de oro con un atleta, un levantador de pesas chino, que es campeón mundial y campeón olímpico. Y él lo retó. Se le fue como un guerrero que es Julio Mayora, lo retó. Se le metió en la línea de flotación. Y bueno, pues, esta vez no pudo llegar al oro. Pero estoy seguro que ya va encaminado como guerrero y valiente de la Guaira gran atleta va encaminado al oro olímpico ya dentro de cuatro años, esta vez Julio Mayora. Y dándole triunfos a Venezuela. Después de que él me dio ese mensaje tan bonito, le nació de su corazón regalarle la medalla de plata en su cumpleaños al comandante Chávez. ¿Qué mensaje tan bonito? Bueno, salió la jauría del odio de la derecha fracasada, amargada, oposicionista de Venezuela. Y desde Bogotá y desde Miami. A caerle encima al muchacho. ¿Ah? No arriman un almingo, chicos. No apoyan a los deportistas venezolanos. Se roban el dinero que les han dado en el mundo. Y le caen encima a un muchacho que lo que ha hecho es deporte, deporte, perseverancia, disciplina, ejercicios en la madrugada y que le regala una medalla de plata a Venezuela. ¿Se dan cuenta lo miserables que son ustedes? Ni lavan ni prestan la batea. ¿Ah? ¿Quién le despertó a ese muchacho, a ese corazón patriota? Hugo Chávez. ¿Quién le dio todo el apoyo para que diera sus primeros pasos como atleta? Hugo Chávez. ¿Quién creó la generación de oro en Venezuela? La generación brillante de oro de venezolanos jóvenes. Hugo Chávez. Y además digo, Castro Soteldo, algo más. Que les duele y le arde a los golpistas, a los pitiyanquis, a la extrema derecha, que lo único que sabe es odiar. Y que le ha caído encima a nuestro muchacho Julio Mayor, a este atleta que le pertenece a toda Venezuela. Hugo Chávez trascendió cualquier parcialidad política. Hugo Chávez trascendió cualquier partido político. Hugo Chávez trascendió la historia. Y Hugo Chávez ya es un prócer del proceso histórico venezolano. Hugo Chávez le pertenece a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, de todas las edades. Y más allá de aquí, en América Latina, en el Caribe, en África, en Asia, en el mundo. Hugo Chávez trascendió los tiempos históricos. Hugo Chávez, ahí están los estudios. Es considerado, por el 70% de los venezolanos, el mejor presidente en toda la historia de Venezuela. Es considerado un prócer de la independencia del siglo XXI. Nuestro comandante Chávez trascendió y es amado, admirado, respetado por todo un país y por los pueblos del mundo. Así que pido respeto por el amor a Hugo Chávez del pueblo de Venezuela. Y pido respeto por el amor a Hugo Chávez de nuestro medallista olímpico Julio Mayora de La Guaira. Pido respeto. Exijo respeto. Y a Julio Mayora le digo todo mi apoyo, Julio, para ti. Todo mi respaldo, todo mi abrazo, toda mi protección para ti. Felicitaciones. Eres un guerrero, eres un valiente y eres un triunfador. Un triunfador. He dicho, lo tenía aquí, entre pecho y espalda. Porque me da mucha rabia, chicos, lo que le hacen a la juventud, esta derecha. No acercan un almingo, no prestan la batea, no hacen nada por el pueblo, entonces le caen encima a un muchacho. Que a punta de trabajo salió del barrio, de lo más humilde, y se convirtió en campeón olímpico. No, hombre, chicos. No digo más, porque si digo más, me censuran porque es horario protegido. No puedo utilizar las palabras que me gustarían. Bastardos de la ultraderecha. Bastardos, les digo. Bueno.